...esta gobernación, cumpliendo con las funciones que le he delegado en razón de una óptima gestión de nuestros recursos financieros y humanos. El año pasado, sin considerar el complejo fronterizo de los libertadores, se realizó una inversión total de más de 208 millones de pesos, de los cuales un 70% fue destinado directamente a los usuarios a través de protección social y seguridad pública.